Ok, ¿quién es? Asesinato Ok, una mano arriba, camina por favor, amigo, dale una manita, dale una manita 30 Te digo que no le flores Ella no tengo afuera fumándome todas las flores Me pidieron que quiere sangre Por eso a este asesinato me da tras esta, tres competidores Yo la he hecho rapeando, improvisando A la gente de Pergamino me parece que su ventrilla se está asesinando A mí no me ayudo si yo te aplastigo, no mato a vos y a vos Y si no te vas tomo pa' que no quede de testigo A ti no me ayude, yo vengo siempre como quiero Disculpame si te piso, no sé, esto es por no ser ropero Se diga, yo tengo la virtud, no te mato con mi acuadis Yo me paro con su actitud y te mato con toda mi actitud El te loco dice que tiene mucha actitud pero no representa Por eso lo rompo todo lleno de sangre y lo inventa Este que representa, no sé cuál es tu city Quizás es graffiti, pero solo sé que de acá te vas con Politi No me importa que no estás acá, pero me parece que está en match Otro loco que no dejo ahí, trabajo y ojos se me ceja y va Sacrando a su cola, porque el loco se comporta como droga Y ese que me lo conozco, pero ahora le digo hola Acá está dando batalla, el virus te está representando Soy de Pergamino, aquí estoy para estar aportando Ya, ya, voy a amar arriba, por favor, rap Puedo matarte mi hermano, es un asesinato No entienden cuánto mato y es un campeonato Pero no entienden que si yo vengo y en el campeonato Dicen que mato con actitud, pero si vos sos puro rejeno No soy alguien para esto, sos un gato Porque a vos te comen el rosario No entienden cuando yo vengo y no digo el rosario Pero mi hermano, sabés que puedo matarte Es un asesinato, no hay testigo, pero la gente va a asesinarte Porque matás a los de Pergamino No entienden mi hermanito, que acá no hay destino Pero si yo lo hago, mi hermano, sabés que no hay frontera Yo no te necesito asesinar, yo te mando con mi... ¡CAPIO! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¿Cómo lo hacemos camarada? Las rimas son las mismas que te dimas improvisadas ¿Sabés lo que pasó? Están borrachos de la ranchada Y encima hoja de liembra que está bien amancada Ok, no estoy tratando el monar y que quiere Se va de la nave, pero los papeles la gente los muere ¿Sabés lo que pasó? Mi hermano, es que seguramente es pájila Piruja, ya que nos haga caso un borracho que da lástima ¡Ey Dios! ¿Sabés cómo carajo los rimos? Tranquilo, con estilo, en el pergamino ¿Sabés lo que pasó? Que a Pepe lo asesino en cueva Y la chica no le da cola ni con Pepe y muere ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Esta fue la última de la parte!